Y vámonos hasta el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, donde 16 fueron los habitantes de esta ciudad los que participaron dentro de un fraude que organizó conocida empresa constructora de viviendas. Acompáñenme usted a ver la información. 16 fueron los habitantes del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, que formaron parte de un fraude laboral organizado por el grupo HOMEX, que se encarga de la construcción de viviendas, pues manifiestan que esta empresa les ofreció trabajo con un salario semanal que iba de los $1,500 a $2,000, cosa que jamás sucedió, pues tan solo permanecieron cuatro días fuera de su natal Cozoleacaque y recibieron comida y hospedaje, porque aseguran que durante su estancia en Culiacán, Sinaloa, no contaban con el servicio de agua potable para su aseo personal, por lo que pidieron ayuda por parte de familiares al alcalde Cirilo Vázquez Parisi y el síndico único José David Torres Piñuelos. Con la ayuda que nos dio fue que pudimos venir y gracias al síndico también David Piñuelos, fue que gracias a él, con esa ayuda, pudimos venir para acá, porque ahí la compañía nos dijo que le hiciéramos como quiera, porque él no nos iba a trasladar hasta nuestro lugar de donde nos sacó. Y yo le pido verdaderamente aquí para que todo, que el que venga a pedir, o así, de la empresa constructora, Omex, ahora sí con puros engaños los lleva, le promete algo y no los cumple. Miércoles, jueves, viernes y sábado, y hasta el domingo estuvimos allá, el domingo salimos a las ocho de la noche, ya para viajar para acá, para nuestro pueblo, hospedaje, comida, lo que más nos dolió es que no había ni agua, ni nada, ni para bañarnos, nada. Para TBS Noticias, tvsureste.com